Yo he sacado... ¿Qué dice, señor? Estoy en un lugar público, señor. Señor, ya, voy a pagar, pero con el resto de usted. ¿Está bien? ¿Está bien? Con permiso de usted. ¿Usted lo prohíbe? ¿Usted lo prohíbe? Sí, sí, por favor. Ya, lo prohíbe usted. ¿Se puede identificar antes de...? Ya, la atención se va a dar. Ya, pero se puede identificar. Voy a cortar. Mira, el delante, el delante, tú también te has puesto un malcriado, a ver con el médico allá. Señor, estoy reclamando un derecho. Dice que reclamar un derecho es faltar respeto. O sea, si la señora reclama, es faltar respeto. Pero, señor, los doctores no llegan. Es nuestra incomodidad. Tenemos muchas cosas por hacer, señor. Tenemos que hacer las cosas, señor. Tenemos que trabajar. ¿Entiende eso, señor? Pero lastimosamente es así, señor. Tengo que venir todos los días, señor. Todos los días tengo que estar viniendo, señor. Los doctores no han llegado y nuestra incomodidad es eso. Y ellos, señores, están diciendo de que reclamar es una falta de respeto, señores, ya. Eso es lo que está sucediendo acá en el hospital Castilla, en pleno centro de Lima, señores, ya. Imagínense cómo estarán los conos, los hospitales, en pleno centro de Lima. De esta forma nos están tratando, ya, acá en el centro de Lima. Señores, para todas las redes sociales, ya. Este es el gobierno de derecha que nos tiene así. 200 años nos tiene así, este, gelosidas.